...de la edición de nuestro tradicional torneo de ajedrez. Muy buenos días a todos. En primer lugar, saludo al presidio que se acompaña, que ya fue debidamente presentado. A la reina de la Cispoferia, me da muchas gracias. A los directores, a Daniel por acompañarnos, muchas gracias Daniel. Decirles que en primer lugar a todos ustedes sean bienvenidas y bienvenidos a esta es su Casa de la Cultura, a este espacio en donde el ayuntamiento se encarga día con día de promover actividades que lleven al desarrollo humano, que lleven al desarrollo intelectual. Y creo que bajo ese objetivo estamos el día de hoy desarrollando este séptimo torneo en el marco de algo muy importante para todos los vallisoletanos como es su Expoferia. Agradezco, obviamente, al Club de Ajedrezistas de Valladolid, muchas gracias por la organización. Recuerdo que hace unos meses, en un evento cívico, en un desfile, en el marco, hicimos ahí un torneo, más que un torneo, una actividad simultáneas. Y yo le decía a Joaquín que iba a haber el torneo de la feria, que no podía faltar otra vez en este torneo y que había que impulsar, porque estoy seguro que el ajedrez es un deporte, que como bien dijo Daniel, impulsa la estrategia, impulsa la seguridad, desarrolla cada una de las capacidades de nosotros como seres humanos. Y de verdad estoy muy contento de participar una vez más en el Ayuntamiento Puente, que durante los tres años va a haber octava y novena edición de este torneo, si me lo permiten. Y bienvenidos sean todos vallisoletanos, yucatecos, quintanarroenses o de cualquier parte de la República que nos visiten. Siéntanse acogidos, siéntanse en su casa, que esta es nuestra intención. Y una vez que acabe el torneo, pues también los esperamos en la expoferia, en los terrenos de la expoferia, los esperamos en todos los lugares que tienen para la valladuría y para mostrarles. De verdad, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar, muchas gracias por darle este realce a este evento, porque sin su participación, sin su entusiasmo, pues esto sería muy difícil de completar. La verdad, nuevamente, muchas gracias, el éxito a todos los participantes, que tengan un excelente torneo, y ahora sí, pues siendo las 10 horas con 51 minutos, juntamos con iniciado este séptimo torneo de alquedrez, Alfredo Medina Periche y Memoria. Muchas gracias y muy buen día. Gracias. 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 Gracias.